En Kentuki, viven burticorrientes, hay una manifestación de lesbianas para lograr que Kentuki abra un local para lesbianas, atendido por lesbianas, lo cual convertiría el barrio en mucha libertad sexual. Es un barrio que ya tiene su historia. Es una manifestación de lesbianas porque echaron a unos que se estaban dando un beso. Claro, entonces si quieren que el bar tenga un lugar para lesbianas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!